Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, Va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Piosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Siete de la mañana, con un minuto veinte grados centígrados, muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super noventa y ocho punto nueve, en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital, comenzamos Informe veinticuatro, una producción de EstaciónPacífico.com, para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es ya jueves, es doce de noviembre del dos mil veinte, y saludamos a quienes nos escuchan en la zona metropolitana de la ciudad de Colima, a través del noventa y ocho punto nueve, también a quienes lo hacen allá en Tecomán y alrededores, a través de Max ciento cinco punto tres, y le damos también la bienvenida a la gente que nos sigue, que nos sintoniza, que nos escucha, a través de la transmisión que hacemos vía Facebook, en la cuenta de EstaciónPacífico, en esta red social, facebook.com diagonal, es pacífico, gente que nos escucha desde distintos puntos del estado, mucha gente de Manzanillo, también gente que vive fuera del estado de Colima, fuera del país incluso, pero que de alguna manera le hace sentirse cerca de casa, el estar informado de lo que aquí sucede. Les agradezco a todas y todos su compañía esta mañana, que con ella nos estén reiterando su preferencia, y nosotros buscaremos corresponderles esta mañana, como intentamos hacer todas las mañanas, con mucha información útil para todos ustedes, siendo esta generada a través de un proceso, de un trabajo periodístico serio y riguroso. Bueno, ¿de qué temas vamos a platicar en los próximos 120 minutos que hay en el menú del programa de hoy? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que sucede en términos de alianzas partidistas aquí en el estado, se está cocinando a nivel nacional la posibilidad de un acercamiento entre algo que parecía impensable, quienes fueron para muchos durante toda nuestra etapa quizás de maduración de pensamiento político, que eran rivales los tres a muerte, casi casi imposible pensar en un acercamiento en unos y otros, en algún momento quizás la posibilidad de un acercamiento PAN-PRD pensando en, tal vez no formal, pero por la vía informal con llamados al voto útil para sacar al PRI de los pinos en el 2000, pero de todas maneras se antojaba impensable pues una alianza entre PAN-PRI y PRD, decían representar cosas distintas, ahora se está dando en esta coyuntura política, donde el rival a vencer para ellos es Morena, pues está dando un acercamiento a nivel nacional entre estas tres fuerzas políticas, el día de ayer a través del presidente nacional de una de estas tres fuerzas políticas se daba a conocer pues que ya estaba amarrada la alianza para buscar la gubernatura en cuatro de los quince estados que se renuevan ejecutivos estatales entre estos tres partidos, no es el caso de Colima, partiremos de ahí, no se ha llegado a un acuerdo a nivel central para algo que se tendrá que definir aquí en el ámbito local, pero se están avanzando en estas negociaciones, entonces les platicaremos un poco de ese contexto nacional, les platicaremos de otras posibilidades de alianzas para estos partidos y para el resto de los partidos, cuál es el posicionamiento de Morena respecto a las posibles alianzas, qué dicen en su consejo político estatal, qué dice su dirigencia estatal, cuál es el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, del Verde, del Partido del Trabajo, haremos una escaneada del escenario político local de cara a esto que tendrá que definirse en el caso de la gubernatura máximo el día 10 de diciembre, en el caso del resto de las posiciones en juego, hasta el 20 de diciembre se puede concretar los convenios de coalición o candidaturas comunes. De esto estaremos platicando, por un lado, por el otro actualizaremos la información de la pandemia, como hacemos todos los días, también les platicaremos lo que ha sucedido en el ámbito federal, después de que los diputados han avanzado en el proceso para la aprobación del presupuesto de egresos de la federación, allá en el Congreso de la Unión, la diputada federal Claudia Yañez hizo un planteamiento, una denuncia a autoridades estatales y federales, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad, pues dijo hacen oídos sordos a los reclamos de los pescadores en la laguna de Cuyutlán ante la contaminación generada por la termoeléctrica de Manzanillo sobre este cuerpo de agua, platicaremos de ello, también, bueno, platicaremos cómo piensa abordar el Congreso del Estado, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el paquete económico para el próximo año, para el 2021, han hecho un calendario de trabajo para, bueno, sacar este tema que es, pues, profundamente relevante para la sociedad colimense y, bueno, de primer interés para todos los entes públicos en el Estado. Así es que de ello también estaremos platicando. ¿Qué entrevistas vamos a tener? Primero, por ahí, de las 7.45 de la mañana, conversaremos con Mónica Cruz Márquez, quien es coordinadora estatal de nutrición de enfermedades crónicas y envejecimiento en la Secretaría de Salud. Ella nos va a detallar una serie de acciones que están realizando desde el ámbito estatal, buscando combatir la obesidad y la diabetes, enfermedades que afectan, pues, severamente a los pacientes con COVID, que tienen muchas otras consecuencias negativas y en los cuales Colima, pues, está en niveles muy altos respecto a la comparativa con las otras entidades del país. Después de las 8 de la mañana, conversaremos con Alejandro García, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Vamos a platicar de estas posibilidades de alianzas para tratar de entender algo que se dio a conocer desde el fin de semana, pero que hay un poco de confusión al respecto. Se aprobó ya una alianza, dijeron algunos, no dijeron otros. Se aprobó una comisión que va a analizar esto, aclarar el asunto y en qué temas van el análisis de una posible alianza, con quiénes sí, con quiénes no. Eso es lo que vamos a platicar con Alejandro García por ahí de las 8 de la mañana. Por ahí de las 8.15 conversaremos con el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado y presidente del Consejo Político Estatal de este instituto político en el Estado, Vladimir Parra Barragán, para conocer su postura sobre eventuales alianzas rumbo al 21. Y después de las 8.30 de la mañana estará con nosotros, también vía telefónica, el director del Festival de Cine Documental Mexicano, Zanate, que va a dar inicio el próximo lunes, que por cierto es asueto oficial, en estos asuetos que se recorren por el 20 de noviembre, con Carlos Cárdenas, Chopa, director de Zanate, pues vamos a platicar después de las 8.30 para conocer lo imperdible, lo imperdible de esta edición, creo que es la 12, ¿verdad?, del Festival Zanate, si no me equivoco, es la decimosegunda edición de este Festival de Cine Documental, ya arraigado en el circuito de festivales de cine documental en el país, y bueno, nos va a contar también las cuestiones novedosas, impuestas la mayoría de ellas por la pandemia, en cuanto a la estructura de este festival, ¿no? De todo ello estaremos platicando con Carlos Cárdenas, director de Zanate, después de las 8.30 de la mañana. Así es que de estos temas son los que vamos a platicar, un poco de política, un poco del 2021, un poco de análisis sobre las posibilidades en cuanto a los partidos, si nos alcanza el tiempo, o bueno, se los voy platicando de una vez, una interesante discusión se ha dado en redes sociales, porque en un programa del Canal 11, del sistema de televisión pública, de radio y televisión pública de nuestro país, pues un programa, no recuerdo cómo se llama, pero lo conducen John Ackerman y la escritora Sabina Berman, John Ackerman, pues este académico, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Super Pro 4T, esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y pues bastante aguerrido defensor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues John Ackerman, que conduce con Sabina Berman, han tenido algunas discusiones sobre que si él, pues quería medio apropiarse del programa, llevar todo agua a su molino, él controlar, todo se dio una serie de discusiones, en el ámbito público, supongo que también en el ámbito privado, pero de intercambios de tweets y demás. Eso llevó a que en este programa, pues se diera una mención sobre el tema, o al menos Sabina Berman buscara, pues abordar un poco de las diferencias que tenían, y decía, pues que más o menos que eso era lo que enriquecía el programa, en su comentario introductorio, y bueno, tenían una dinámica, según ella ha expresado, en la cual antes de comenzar una entrevista, pues iban a debatir un tema de coyuntura, entonces ella introduce el tema, y le pregunta a él qué piensa, pero como no están en el mismo lugar, él estaba en el estudio, ella estaba en su casa, o en algún otro lado, conectada a vía remota, y pues él, al ella terminar de hablar, introducir una pregunta que él tenía que contestar, pues él decide presentar a su invitado y comenzar la entrevista, es decir, la ignora. Se ha dado toda una polémica de si esto fue adrede, o si no, si es una falta de respeto, si es un comportamiento, obviamente parte de la lectura, es que es un comportamiento misógino, de pues ignorarla, no entrar en ningunearla, no entrar en una discusión, porque se siente arriba de ella, y tomar decisiones sobre el programa, ignorando a su co-conductora en el mismo. Hay algo de discusión en redes sociales al respecto, y bueno, será creo que importante que se entienda qué fue lo que sucedió, y que se tomen cartas en el asunto, porque estamos hablando, pues no de una empresa privada, que puede tener un planteamiento progre o conservador, sino estamos hablando del sistema de televisión pública en nuestro país, y pues sí me parece que será importante que se aclarara el asunto, y que si se demuestra que con, pues con toda intención la ignoró, tendría que haber consecuencias para John Ackerman, que es de esos defensores tan aguerridos, que mejor no me defiendas compadre, yo creo que eso debería decirle el gobierno a John Ackerman, pero bueno, eso es otro de los temas que podemos abordar, que ya se los platiqué, y será interesante conocer sus opiniones, pueden fácilmente entrar en Twitter, y poner Sabina Merman, va a estar el video ahí, donde pueden ver exactamente cómo sucedió el incidente, y me será muy interesante escuchar sus puntos de vista. La vía para comunicarnos son obviamente los comentarios en la transmisión de Facebook, en la zona de comentarios, o si prefieren vía inbox, o si le resulta más sencillo, por WhatsApp, el número es 312-171-0598, se lo repito, 312-171-0598, vamos a hacer una pausa, que será breve, y al regresar, comenzamos a abordar todos, y cada uno de los temas que les hemos adelantado. Efectivo cuando quieras, en La Marina, ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito, La Marina, acude a tu sucursal, y te decimos cómo, consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias por continuar con nosotros, les recuerdo las vías de comunicación, 312-171-0598, es la vía para, por WhatsApp, cualquier comentario, se los podemos recibir por esta vía. Bueno, como les decía, queremos tratar de poner un poco de orden en lo que se está gestando en el ámbito político de cara a la contienda por la gubernatura y por el resto de las posiciones locales el primer domingo de junio del próximo año, en un proceso electoral que ya comenzó, que tendrá entre finales de diciembre y enero la etapa de precampaña, que tendrá entre marzo o abril, dependiendo los cargos, el inicio de las campañas, y que tendrá el domingo 6 de junio la elección por la gubernatura, por las 25 diputaciones locales, por las autoridades de los 10 ayuntamientos, también se participará en la elección federal para renovar la Cámara Baja del Congreso de la Unión, donde en el caso de Colima hay dos distritos de mayoría relativa, y se participa en la quinta circunscripción para la determinación de, bueno, las plurinominales de la Cámara Baja, como les decía. Y bueno, en esto los tiempos marcan que tendrán hasta diciembre, 10 de diciembre en el caso de la gubernatura, 20 de diciembre en el caso del resto de los cargos, como fecha límite para el registro de los convenios de coalición o para el registro de candidaturas comunes los partidos políticos locales. Hay algunos de ellos que ya están fuertemente trabajando para lograr alguna alianza, y hay parte de esto que se ha conocido pues ya públicamente, al menos algunos guiños, algunos guiños, acercamientos, aceptaciones públicas de que están en pláticas, y algunas cosas donde ya se han fijado posicionamientos que parecerían irreductibles y que implicarían, bueno, un cambio o una incongruencia discursiva si de pronto resultara pues que salen con una alianza distinta a lo que han planteado, que salen con una alianza cuando han planteado que no la tendrán. Pero quisiera revisar en cada uno de los casos en que vamos, porque a nivel nacional esta discusión también se está dando, se ha dado en los últimos días acercamientos públicos entre las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional que encabeza Marco Cortés, del Partido de la Revolución Democrática que encabeza, pues siempre la encabeza un Jesús, algún chucho, Jesús Zambrano, por segunda ocasión dirigente nacional del PRD y el Partido de la Revolución, el Partido Revolucionario Institucional que encabeza el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, Alito, ¿no? Se han reunido, han hablado y el día de ayer, terminando este programa, pues bueno, escuchaba en un programa radiofónico nacional una entrevista con el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática donde daba a conocer pues que sí, que estaban en conversaciones, que querían ir aliados para, bueno, poder ser un bloque opositor fuerte al morenismo en estas 15 entidades, ¿no? Y que tienen en juego las gubernaturas, todas las entidades tienen elección el próximo año, pero en 15 hay renovación de los ejecutivos estatales y, bueno, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, en este programa, en este noticiario de Pascal Beltrán del Río en Grupo Imagen el día de ayer, pues hacía algunos señalamientos sobre que en cuatro de las 15 entidades que se renovó a la gubernatura, pues ya decidieron ir juntos por la gubernatura PAN, PRI y PRD, que en el resto están trabajando, pero, bueno, incluye esto a Colima o no, vamos a escuchar parte de lo que dijo Jesús Zambrano. Estos cuatro estados, los cuatro estados hasta ahora ya están en firme los acuerdos para caminar juntos y en el entendido también de que, pues vamos a postular las mejores candidaturas, las que sean más competitivas y posibilidades de ganar, sean o no de los partidos políticos que estamos firmando los acuerdos de coalición. También hay posibilidades de alianza, están abiertas las pláticas para que esto se pueda dar. No hemos avanzado pues grandes cosas, pero, pues está esa posibilidad. En algunos no se podrá aterrizar, es probable que no, porque además pues los partidos estamos obligados ahora a postular por lo menos siete de las quince gubernaturas, siete mujeres, entonces allí tendremos, estamos obligados a cumplir con esa disposición de la autoridad electoral y ahí es en donde pues ya cada partido tendrá que ver cómo acomoda sus propias propuestas. Estados hablaba, hablaba de Baja California Sur, de Sonora, de Michoacán y de San Luis Potosí, en algunos de los casos incluso ya tienen el nombre con quien irán y como ya escuchaban ustedes decía el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática que estaban trabajando para concretar alianzas en otros de los quince estados que también se reúnen a la gubernatura. En esa categoría cae el estado de Colima donde desde el nivel central no se ha definido una alianza aquí en lo local se sigue trabajando y bueno tendrán los partidos que tocar base con sus dirigencias nacionales para establecer o no una alianza. También se han dado reuniones entre el PRD que tiene una prácticamente nula presencia en el estado de Colima en cuanto a representación popular en Cabildos y en el propio Congreso del Estado que están bueno que han tiene una nueva dirigencia estatal y que algunos de los grupos pues seguramente pues se cuadrarán con lo que marca la dirigencia y otros quizás pudieran tener otras afinidades fuera del PRD entendiendo pues los liderazgos que dieron fuerza al PRD en el ámbito local y que ahora están en otros colores y en otros proyectos políticos partidistas ¿no? Esto también se han dado este tipo de acercamientos aquí entre PAN, PRI, PRD y aquí sumando al partido Nueva Alianza ¿no? Que encabeza en la entidad pues quien tuviera una posición de liderazgo en la sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el exdiputado el exdiputado federal Francisco Javier Pinto que encabeza Nueva Alianza se han dado estos acercamientos esto por un por un lado ¿no? Hay ciertas dudas de qué tan avanzados están el pasado domingo el Partido de Acción Nacional dio a conocer que este instituto político había autorizado la integración de una comisión que podrá dialogar con otros partidos para valorar la posibilidad de una alianza electoral con miras a la elección del 2021 esta comisión estará conformada por el diputado local Fernando Antero Valle el diputado federal Jorge Luis Preciado el propio dirigente estatal Alejandro García y el líder y otro liderazgo el blanqueazul Pedro Peralta quienes tendrán la posibilidad de acercarse a otros institutos políticos para valorar el camino a seguir rumbo a la elección así es que están pues los que mandan en el Partido de Acción Nacional ¿no? en esta comisión este y ellos pues serán los que puedan analizar si se forma esta alianza o si se explora incluso alguna alguna otra ¿no? hubo cierta confusión sobre si se había avalado ya una alianza lo que entendemos que se avaló es la creación de esta comisión que les mencionaba esto en el ámbito de PRI PAN PRD este y Nueva Alianza cercano pues a este grupo por oposición al morenismo y el cuatroteísmo pues también se encuentra Movimiento Ciudadano que recordemos que su principal liderazgo y aspirante a la gubernatura Leóncio Alfonso Morán Sánchez Locho Morán alcalde de la capital colimense pues él ha planteado que él no está de acuerdo con alianzas con partidos políticos ¿no? que está de acuerdo con invitar a ciudadanos de esos partidos políticos a que se integren a su proyecto pero no con las alianzas en términos formales entre partidos él ha dicho no vamos y en estos micrófonos también ha dicho tenemos el respaldo para no ir aliados tenemos el respaldo de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano entonces parecería que aquí pues si hay condiciones para concretar la alianza PAN-PRI PRD Nueva Alianza MC se quedaría solo y en el resto de los partidos por ejemplo en Morena pues hay grupos que están no con las mismas ideas necesariamente el grupo que encabeza el dirigente estatal Sergio Jiménez Bojado que ha tomado partido pues en estas pugnas internas ha tomado partido claramente con la diputada federal Claudia Yañez Centeno que se ha confrontado con el grupo de la diputada federal con licencia y ex delegada Indira Vizcaíno ahí están posicionados en la dirigencia estatal en el consejo político estatal en cambio que encabeza Vladimir Parra que es coordinador de los diputados locales de Morena pues están trabajando de manera conjunta con la ex delegada con la ex delegada Indira Vizcaíno y bueno su planteamiento el día de ayer en una reunión del consejo estatal de Morena pues Vladimir Parra decía que para definir la política de alianzas en este proceso electoral tenían que consultar a la ciudadanía porque Morena se debe al pueblo de acuerdo con el coordinador de la bancada morenista en el congreso local se tiene claridad de que este instituto político no hará alianzas con integrantes del viejo régimen esto fue parte de lo que dijo Vladimir Parra al respecto y también decidimos que vamos a consultar a la militancia y a la ciudadanía sobre nuestra política de alianzas nosotros nos debemos a la gente y nos debemos también a los militantes a la democracia y vamos a escuchar que opina la gente y que opina la militancia acerca de la política de alianzas no lo vamos a hacer solo lo vamos a hacer con mucha responsabilidad con mucha madurez para discutir entonces esta es la responsabilidad lo planteado por el presidente del consejo político estatal de Morena Vladimir Parra Barragán en una reunión donde anunciaban el arranque de los trabajos para construir lo que han denominado el proyecto alternativo para la transformación de Colima a inicios de mes conversamos con el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el estado Virgilio Mendoza quien dijo que ya tenían claridad que en el caso de las alcaldías y las diputaciones locales pues iban solos iban solos y que en el caso de la gubernatura pues esa determinación estaba en veremos precisó que su prioridad era completar las candidaturas para cada uno de los 16 distritos locales y las planillas para las 10 alcaldías del estado las 10 presidencias municipales vamos a escuchar esto para entender parte de donde está parado el verde en estas posibilidades de alianza en lo municipal en lo que son las alcaldías y los distritos locales la definición la decisión es ir solos lo único que podría generarse una posibilidad es de que si hubiera coincidencias de con alguna otra fuerza política o algunas otras fuerzas políticas de poder definir muy claro qué es lo que queremos para qué queremos hacer una una alianza que es cómo resolver los problemas que le atrejan a los colimenses hay esa posibilidad pero por lo pronto o sea a la gubernatura podría haber alianzas en el resto de cargos no va a haber alianzas así es así es definitivo definitivo vamos solos en las 10 alcaldías y en los 16 distritos entonces a ver recapitulando recapitulando que hasta ahí un poquito lo que se ha dicho en el caso del PT nada más faltaría aclarar que se ha dejado ver pues acercándose a esta posible alianza PAN y PRI acudiendo pues a no solamente a conversar sino a evidenciar públicamente que se está conversando con personajes del PAN y del PRI el máximo liderazgo del partido del trabajo aquí en la entidad que es el senador Joel Padilla entonces pero también buscando cierto acercamiento con cierta ala de Morena con la que encabeza la diputada federal Claudia Yañez así se ha dejado ver Joel Padilla con lo que uno podría entender pues que está como dice el dicho tanteándole el agua a los camotes dependerá seguramente en mucho de la definición que se toma en el ámbito nacional de si de la política de alianzas de Morena de si van a de alguna manera perdonarle al partido del trabajo esta afrenta respecto a los fideicomisos o no o si eso fue lo que terminó de generar un divorcio entre pues proyectos políticos que tenían tiempo unidos ¿no? Entonces ese es el otro de los factores hay que recordar que los partidos de nueva creación como es el caso de Fuerza Social por México ¿no? el partido este señor Pedro Haces redes sociales progresistas el nuevo partido de la maestra Elba Ester y hay otro ¿no? Ah bueno partido Encuentro Solidario ellos tres lo que era el PES partido Encuentro Social ahora es partido Encuentro Solidario son considerados nuevos partidos políticos y como tal la legislación impide que puedan aliarse para competir tienen en la primera ocasión que compiten para mantener su registro tienen que competir solos eso implicará que ellos llevarán sus candidatos pueden no postular candidatos a todas las posiciones es el caso también en este programa lo dijo quien encabeza redes sociales progresistas a nivel nacional Fernando González Yerno del Bacer Gordillo que decía bueno que había algunos personajes políticos en la localidad que los veían bien y mencionaba a la propia Indira Vizcaíno entonces ahí pudiera haber una alianza de facto con la no postulación y si decían postular pues postulando a uno que le quite votos a otro o ese tipo de cosas o uno blandito que no vaya a hacer mucho daño en la división del voto alternativas hay muchas entonces recapitulando nada más que pienso yo que va a suceder yo creo que la alianza PAN-PRI-PRD Nueva Alianza se va a dar me parece que es prácticamente un hecho me parece que Movimiento Ciudadano se va a mantener en esta idea de que va solo aunque pudiera eso costarle tener posibilidades reales de éxito la visión del alcalde Locho Morán es que tienen posibilidades de éxito sin eso que no requieren las alianzas ahí me parece que las encuestas indican pues que tienen poca fuerza en Manzanillo muy poca fuerza en Manzanillo incluso él como personaje político y el Partido Movimiento Ciudadano pues tiene un piso muy bajo del cual parten no tiene pues un voto que se vaya a dar por el partido sino tienen lo que sus personajes puedan recolectar en esa estrategia pues él está de sumar a lo que considera liderazgos pues atractivos para la sociedad colimense en el caso de la alianza PAN-PRI que creo que se va a dar me parece que no han terminado de calcular pues los efectos que esto tendrá conozco muchos PRIistas que jamás en su vida votarían por un candidato del PAN y viceversa muchos panistas que jamás en su vida antes muertos que votar por un candidato del revolucionario institucional sobre todo en estados que por mucho tiempo fueron casi como en el sistema estadounidense completamente bipartidistas donde se construyeron sus muchos de los ciudadanos de los no no tan jóvenes o sea como de los treintones cuarentones para arriba que construyeron su pensamiento político en una idea casi bipartidista y de estamos contra el prigobierno y hay que sacarlo y la alternancia en un estado que nunca ha vivido la alternancia partidista en el ejecutivo estatal me parece que no han logrado dimensionar lo que esto generará en sus electores que pudiera haber un efecto de expulsión hacia otros lados hacia donde se sientan más identificados y también dan pues combustible municiones para en el discurso decir pues ya ven son lo mismo siempre lo hemos dicho me parece claro y que eso no lo han terminado de medir o de evaluar o me parece que las evaluaciones que están haciendo pudieran no ser las adecuadas para sus propios intereses independientemente de uno quien quiera quien gane y a quien le va en el caso de Movimiento Ciudadano pues ya les decía yo lo que veo en el caso del Partido Verde me parece que existe todavía la posibilidad de que se acerque a Morena porque se está concretando la posibilidad de una alianza en el ámbito federal entonces se me antojaría difícil que en el ámbito local jugaran algo muy distinto me parece que también tendría que haber pues un interés de quienes se encabecen el proyecto estatal en el morenismo para buscar acercar a Virgilio Mendoza o no si hubiera ese ese esfuerzo desde Morena me parece que Virgilio Mendoza pudiera ceder y si no en una de esas pudiera terminar en una alianza de facto con alguien más en una alianza de facto quizás con Locho Morán no partidista porque Locho Morán creo que se va a mantener en las no alianzas partidistas pero me parece que por ahí está pues el ámbito de acción en el que se está moviendo Virgilio Mendoza y en el caso del Partido del Trabajo si no hay alianza federal pues la posibilidad de una alianza con Morena en el ámbito local me parece que sería completamente nula habiendo este alianza federal pues en lo local pudiera jugar de manera distinta ¿no? este el Partido del Trabajo recordemos que el Partido del Trabajo siempre ha vivido y sobrevivido pues de aliarse de aliarse con alguno es como el caso del Verde en el caso del Verde aquí se ha dicho están buscando construir en solitario en algunas posiciones independientemente de lo que se haga por la gubernatura en el caso del Partido del Trabajo supongo que seguirán su tradición de sobrevivir pues aliándose con alguien que perciban que pudiera continuar teniendo poder ¿no? así veo las cosas en este momento habrá que esperar los tiempos límites 10 y 20 de diciembre para el registro formal de las alianzas vamos a hacer una pausa y continuamos la diputada federal de Morena diputada federal por el distrito electoral cero uno con cabecera aquí en Colima Capital Claudia Ayáñez Centeno acusó a la Comisión Federal de Electricidad de lo que considera son muestras de intransigencia e insensibilidad ante las demandas de los pescadores de la laguna de Cuyutlán por los derrames de combustóleo según sus dichos provenientes de la central termoeléctrica de Manzanillo que afectan el ecosistema en este cuerpo de agua y con ello su actividad económica la diputada federal morenista señaló que los pescadores organizaciones sociales y legisladores han presentado varias denuncias relacionadas con la contaminación en este cuerpo de agua que afecta la producción e ingresos de los pescadores y que las autoridades estatales y federales han hecho oídos sordos a estos reclamos agregó aunque han sido varias las denuncias presentadas por los pescadores y por otros personajes por causa de los constantes derrames de combustóleo de la termoeléctrica y de que esta circunstancia pues ha hecho que desfilen distintas autoridades desde el gobierno estatal directivos de Profepa y de la Conagua el director general de la Comisión Federal de Electricidad y el propio Andrés Manuel López Obrador dijo la realidad es que la CFE ha tenido oídos sordos ante los reclamos esto dijo la diputada federal Claudia Llanes nuevamente las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad dan muestra de intransigencia e insensibilidad a las demandas de los pescadores polinenses que por causas de la contaminación ven diezmadas su producción y su ingreso a pesar de que han sido varias las denuncias presentadas por parte de los pescadores de las organizaciones sociales de los legisladores locales y federales con motivo de los derrames de combustóleo de la termoeléctrica a las aguas marinas de la laguna de Cuirnán no se ha hecho nada todas las autoridades de los tres niveles de gobierno se han visto ausentes e insensibles ante esta grave situación al medio ambiente desde el propio gobernador estatal los titulares de la profeta de la Conagua delegaciones estatales del director general de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett han mantenido oídos sordos ante los justos reclamos de los afectados en la rueda de prensa la diputada federal mostró copia de la respuesta que por oficio envió la CFE a los pescadores en la que dijo si se reconoce el escurrimiento de combustóleo pero argumentan que a la hora del derrame no había actividad de pesca y a los pescadores afectados les pide que antes de exigir una compensación por la contaminación en la zona fundamenten su solicitud demostrando su integración como cooperativa sus permisos vigentes bitácoras y avisos de actividad de pesca autorizados entre otros pues fue parte de lo dicho por la diputada federal Claudia Yáñez vamos a hacer una pausa breve y continuamos gracias por continuar con nosotros les recuerdo las vías de comunicación el whatsapp tres doce uno siete uno cero cinco noventa y ocho y saluda a través de la línea telefónica a la coordinadora estatal de nutrición de enfermedades crónicas y envejecimiento en la Secretaría de Salud Estatal Mónica Cruz Mónica muy buenos días ¿cómo estás? Hola muy buenos días Miguel Ángel muchas gracias muchas gracias por la invitación muy buenos días Radio Escucho cuéntanos ¿qué es lo que están haciendo? antes de que nos cuentes ¿qué están haciendo para combatir la obesidad y la diabetes? cuéntanos ¿cuál es el diagnóstico que se tiene sobre la magnitud de este problema en el estado de Colima? Así es Miguel Ángel comentarte que la obesidad es catalogada como una enfermedad hay que partir de eso porque en México si bien antes consideramos una persona con exceso de peso era una persona sana hoy en día sabemos que no el exceso de peso o definamos obesidad es exceso de grasa corporal es una acumulación de grasa corporal que nos perjudica en mucho de nuestra salud es decir en un futuro podemos cadecer muchas enfermedades para las enfermedades cardiometabólicas entonces ¿cómo podemos diagnosticar obesidad? un método infalible y muy importante es la circunferencia de cintura porque déjame comentarte hay dos tipos de grasa la buena y la mala la buena la vamos a considerar como parda la mala blanca la grasa es muy buena ¿por qué? porque nos ayuda por ejemplo en este tiempo frío a regular nuestra temperatura nos ayuda a la absorción de vitaminas pero el exceso de grasa o grasa mala grasa blanca es cuando hay problemas ¿por qué? porque este tipo de grasa rodea nuestros órganos y hace que no funcionen correctamente te pongo un ejemplo el páncreas el páncreas si hay un exceso de grasa rodea este no hace que secrete correctamente la insulina y en el futuro vivir con diabetes entonces ¿cómo podemos diagnosticar o cómo podemos saber este exceso de grasa? circunferencia de cintura una circunferencia de cintura mayor a 80 en mujeres mayor a 90 centímetros en hombres ya nos está diagnosticando un riesgo importante definir que la obesidad como lo mencioné anteriormente es una enfermedad hay que prestar mucha atención en México actualmente es el que el país con mayor abandono en el tratamiento de la obesidad porque no consideramos como tal enfermedad este padecimiento que como vengo diciendo es la piedra angular para las enfermedades crónicas ¿qué? pero ¿cuál es el el nivel que se tiene de este problema en el estado de Colima? Sí comentarte que estamos entre los primeros lugares hay una encuesta nacional de salud y nutrición del dos mil dieciocho donde arroja que la prevalencia del sobrepeso de obesidad es del setenta y cinco punto dos por ciento en México estamos comparando por ejemplo que en el dos mil doce ya es un setenta y uno punto tres en el estado de Colima ¿qué estamos haciendo? existen dos mil quinientos personas con sobrepeso de obesidad atendidos en el Secretaría de Salud Colima con un control del treinta por ciento en obesidad en Colima en el dos mil dieciocho se considera el estado con porcentaje más alto de obesidad en jóvenes estamos hablando de doce a diecinueve años con un veinticuatro punto nueve por ciento y y y ese ese una de las preocupaciones ¿no? porque viendo esa encuesta pues notábamos que el estado de Colima en los adolescentes o bueno adolescentes y jóvenes de doce a diecinueve años es el estado con la mayor proporción de adolescentes con obesidad de todo el país es correcto de hecho hay un día mundial de la obesidad que se celebra justamente hoy día doce de noviembre el cual nos ayuda a concientizar eso es lo que nos invita a concientizar principalmente en niños y jóvenes porque recordemos que aquí se forjan los hábitos alimentarios entonces si nos ayuda si nos ayudan a con esta efeméride a concientizar esta parte tan importante de la prevención del sobrepeso obesidad ahora bien si en los adultos ya se presenta sobrepeso obesidad y sabemos que los hábitos alimentarios se forjan de niños pero podemos reaprender podemos reaprender estos hábitos con cambios muy muy sencillos que pueden ayudar a nuestro peso corporal como cuáles muy buena pregunta si nosotros concientizamos por ejemplo desayunamos todos los días esto es un aspecto muy importante muchas veces por el trabajo muchas veces preferimos hacer que hacer desde el hogar en lugar de dar la prioridad al desayuno comiendo o quitando este ayuno hasta las dos tres de la tarde entonces es importante desayunar todos los días también otra cosa fundamental es el consumo de verduras actualmente el consumo de verduras ha disminuido bastante una estrategia muy importante es incluye verduras en tu alimentación desayuno comida y cena verduras frescas de temporada preferentemente conservando cáscara crudas etcétera también podemos consumir las frutas las frutas son muy importantes una fuente importante de vitaminas minerales y fibras ¿cómo podemos hacer eso? podemos comer de dos a tres tazas de fruta al día igual de preferencia aquellas frutas que puedas conservar tu cáscara hay que hacernos la pregunta de ¿dormimos bien? ¿cómo es dormir bien? las ocho horas continuas el no dormir bien genera que se haya un que haya exceso de grasa corporal en nuestro cuerpo es decir subimos de peso si no dormimos bien entonces es vital respetar las horas del sueño y sobre todo ¿cómo será ese mecanismo? ¿por qué por el no dormir bien este vas a subir de de peso? claro que sí hay un ciclo circadiano un ciclo metabólico un ciclo biológico en nuestro cuerpo el cual actúa como las horas del sol vamos a ponerlo como en el horario del sol en el día cuando está el sol nuestras hormonas están al cien nuestros órganos están al cien están trabajando al cien por ciento podamos decirlo así como avanza el día como el sol que va disminuyendo su intensidad nuestras hormonas nuestros órganos van disminuyendo su función vamos a decir que en la noche es el mejor momento para regenerar nuestros órganos estamos hablando que si nosotros empezamos a dormir a las doce una dos de la mañana no le das tiempo a tus órganos a regenerarse y efectivamente se enferman uno de los procesos este metabólicos es la grasa el metabolismo de grasa porque hay muchas hormonas implicadas sobre todo las del estrés y nosotros no descansamos correctamente las hormonas del estrés están presentes una de ellas por ejemplo el cortisol y que va a ser esto pues generar más adiposidad más acúmulo de grasa entonces es muy importante también y mencionar por aquí la estabilidad emocional es muy importante estar conscientes tener esta inteligencia emocional sobre todo en esta pandemia que híjole nos ha costado mucho trabajo pero es muy importante también prestar atención en las emociones para que estas hormonas del estrés hayan mejores hormonas del bienestar hormonas del bienestar que se pueden aumentar haciendo actividad física oye entonces si alguien está intentando bajar de peso y haciendo dietas y que hay uno intermitente y que montón de ejercicio y nada más no logra bajar pudiera ser que que es que no que no está durmiendo bien y que no está atendiendo su corazoncito y sus emociones es correcto Miguel Ángel ahí está la clave del éxito de repente queremos hacer todas las dietas del mundo ejercicio excesivo y la parte emocional o el no dormir bien que es una función biológica básica fíjate si nosotros hiciéramos caso de las funciones biológicas básicas nos irían mucho mejor la vida Mónica y por último cuéntanos un poquito de lo que están haciendo para tratar de incidir en que la población tenga pues una mejor salud y sobre todo en lo que respecta a estos indicadores claro que sí en las unidades de salud se encuentra un equipo multidisciplinario en el cual te puedes acercar con ellos ellos pueden medir tu peso tu estatura tu circunferencia de cintura ellos te pueden dar un diagnóstico pero no para hacer el proceso el equipo multidisciplinario te ayuda te orienta a mejorar tus hábitos alimentarios tus hábitos de salud para poder tener un mejor control de peso también en las unidades de salud asesorías pláticas charlas de cómo podemos mejorar nuestra alimentación ¿por qué? porque nuestro fin principal es la prevención de enfermedades crónicas pues algo que no te haya preguntado que quisieras agregar para el auditorio claro que sí Miguel Ángel los invito a hacer cambios cambios pequeños en sus hábitos que van a hacer una gran diferencia duermen sus ocho horas duerman a las 10 de la noche más tardar desayunen todos los días consuman más verduras frutas entre más colores e integros en tu alimentación más antioxidantes más fibra más vitaminas minerales tendrás y sobre todo haz actividad física recuerden que la obesidad es el desequilibrio de lo que comes a lo que gastas en la actividad física pues te agradezco mucho tu tiempo y la información que hace la interesante y también muy relevante información que has compartido con nuestro auditorio gracias y muy buenos días muchas gracias Ángel muy buen día Mónica Cruz ella es coordinadora estatal de nutrición en la Secretaría de Salud y Bienestar Social de la Administración Estatal permítanme hacer una pausa que será breve y continuamos gracias por continuar con nosotros ocho de la mañana con un minuto y saludo a través de la línea telefónica a Alejandro García dirigente estatal del Partido Acción Nacional aquí obviamente en el estado de Colima dirigente muy buen día ¿cómo estás? ¿qué tal? Miguel Ángel buenos días saludos a todos el auditorio el fin de semana este se dio a conocer entiendo la conformación de una comisión que va a analizar para el Partido Acción Nacional las posibilidades de alianzas hubo también quien interpretó esto como que se había aprobado ya una alianza ¿no? y que trataron entiendo yo de distorsionar la información para aclarar bien ¿qué fue lo que se aprobó? ¿cómo estará integrada esta comisión? ¿cómo trabajará para tomar una definición al respecto? y mira comentarte Miguel Ángel que como parte de nuestro procedimiento interno cada tres años se aprueba ya sea el presidente como una comisión normalmente es el presidente lo que nosotros tratamos fue que fue un tema más plural y desde hace tres años que se aprueba una comisión en algunos estados aprobaron que será todo el comité estatal en su máxima representación 20 miembros quienes tuvieran la posibilidad de explorar de iniciar pláticas formales con otros para hacer una alianza recordarte nosotros hemos sido aliados con el PRD hace ya bastante tiempo pero antes de poder confirmar algún tipo de alianza lo primero y formal que tiene que hacer el partido es autorizar al presidente o a alguien más a iniciar un diálogo formal eso fue lo que se aprobó eso y un método de selección de candidatos en el estado ¿cuál es ese método? la designación aprobamos la selección de candidatos por el método de designación a gobernador del estado a municipios a diputados locales ambas guías y a diputados federales ¿por qué tomaron esta definición entendiendo también que el partido acción nacional es uno de los partidos bueno el partido yo creo en nuestro país con mayor tradición de una democracia interna entiendo que está dentro de sus estatutos la posibilidad de designación pero también tienen una larga historia con tiendas internas ¿no? Sí, ese es un tema que analizamos en el interior y se propuso con una mayoría muy clara se aprobó precisamente debido a la situación la situación que estamos viviendo de cara al 2021 y la necesidad de no abrir más frentes para una competencia que me necesita muy poco tiempo para el proceso esto es la realidad se opta por la vía de la designación y también de aprobarle a un grupo a iniciar las prácticas las dos comisiones que se proyectaron en la sesión del consejo ¿dirigente de esta comisión quién la integra? Integra el coordinador de los diputados Luis Fernando Antero Valle el ingeniero Pedro Peralta que tiene algo muy importante en el Partido de Acción Nacional el diputado federal Jorge Luis Preciado y su servidor ¿y cuál es el calendario de trabajo? ¿cómo van a tomar una definición al respecto? Lo aprueba nuestro órgano más alto que se llama Comisión Permanente en el Estado nosotros ya podremos iniciar un calendario de reuniones empezar a hablar con los presidentes de los partidos ya de manera más formal y ir planteando la situación regresar al partido exponérsela a todos los comisionados y plantearlo para poder sesionar y hacer una propuesta en determinado momento que se tenga si entiendo bien las fechas para registrar en términos formales ante la autoridad electoral en el caso de la gobernatura se tiene hasta el 10 de diciembre para el resto de los cargos hasta el 20 de diciembre así es que no hay tanto tiempo ¿no? no hay tanto tiempo ¿no? por eso también de la designación si te fijas nosotros hubiéramos sido un proceso interno tendremos que abrir una convocatoria y para cumplir con todas las reglas que se necesitan de dos o tres meses ¿y ya tienen citas pactadas para reuniones con algunos partidos para empezar a trabajar en esto? fíjate que no tengo ni agenda en lo personal tengo la firma del convenio que nos está proponiendo el Instituto Electoral que es con todos los partidos ¿no? y de ahí precisamente de este tipo de reuniones es donde sale la plática y vamos avanzando y tratar también de entender y respetar la vida interna de los demás partidos políticos con los que pudiéramos construir y entender cómo van ellos si ya aprobaron algo en sus consejos en su permanente cómo funciona y de ahí poder crear algo digo todo 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 lo que hemos hablado es respecto a los procesos formales al interior del partido y fuera del partido ya en la realidad de la política independientemente de la formalidad de los procesos pues es evidente que se ha dado un acercamiento para la posibilidad de una alianza con el partido revolucionario institucional y con el partido de la revolución democrática a nivel nacional ya se han dado acercamientos han sido públicos el día de ayer y hoy lo comentaba al arranque del programa escuchaba al dirigente nacional del PRD diciendo pues que ya habían acordado en cuatro de quince estados mencionaba si no me equivoco Sonora Baja California Sur San Luis Potosí y algún otro que se me está escapando pero entre ellos todavía no mencionaba al estado de Colima ¿Puede venir desde pues la dirigencia nacional una indicación de si vamos con el PRI? De hecho Miguel Ángel mencionarte estuvimos en Tantalures como en Martes en la Ciudad de México viendo esos temas su señor también es parte de la Comisión Permanente Nacional y me tocó aprobar lo que nosotros aprobamos aquí en el estado se envía a México para que den como una ratificación y no alcanzó porque fue aprobado el sábado a llegar en Tierra de Colima pero se aprobaron de nueve estados lo mismo la posibilidad de hacer alianza con otros partidos aprobar una pequeña comisión o una gran comisión o al presidente explorarlo en nueve estados y ya muchos mencionaban que van muy avanzados con este tema que propone Coparmex que es decir por México en donde en algunos estados sí se ha conformado abiertamente un bloque opositor al gobierno federal con todos los partidos políticos sumados una alianza en los estados en donde tiene representación y también sumados algunos partidos locales en ese sentido iba muy avanzada la propuesta ¿y ves viable alguna otra alternativa? o sea ¿tienen alguna otra alternativa? digo me parece que la posibilidad de una alianza pro alternancia con Morena pues no se va a dar porque están obviamente en posiciones distintas porque a nivel nacional pues hay una definición clara de que son oposición a Morena Movimiento Ciudadano que pudiera haber un acercamiento parece que también ya ha fijado postura sobre una no alianza entonces las alternativas que tienen para unir fuerzas pues me parece que son alrededor de esto ¿no? del PRI del PRD y de Nueva Alianza fíjate que todos entenderíamos natural que una posibilidad de un posible aliado político sería Movimiento Ciudadano ¿no? y fue una de las primeras líneas que están explorando con su dirigencia nacional y la verdad es que no parece que no se tuvo un buen resultado vemos que el día martes en este evento de C por México a nivel nacional que no va la dirigencia de Movimiento Ciudadano nos quedamos los demás partidos y pues nos quedamos sin ellos entonces empieza a mandar un mensaje de yo no quiero en un proyecto que incluya los demás partidos políticos nosotros queremos ir solos entonces en esta medida nosotros sí sí vemos sí vemos como una posibilidad después de lo que pasó en Coahuila y en Hidalgo conformar un frente que que haga oposición real ¿no? un frente político y es por eso que se acompaña al proyecto de C por México y estamos viendo cómo podríamos hacerlo en los demás estados con la claro la dirigencia nacional respete siempre la autonomía en los estados y nos va pidiendo avances de nuestras pláticas o de nuestros eventos o cómo estamos planteando el tema para nuestros estados oye supongo que la clave será la repartición de las candidaturas ¿no? yo creo que la clave no es precisamente la repartición de las candidaturas porque eso lo puedes hacer en un papel y tratar de ponerse de acuerdo con una con dos con tres con una comisión de personas eso es lo importante es los perfiles y la gente que le estemos proponiendo digo los candidatos que le estemos proponiendo la gente la ciudadanía ¿no? eso es para mí más importante más que así que pasa esta cartita esta cartita es a quién tiene para este municipio que pueda representarnos de verdad que pueda representar un frente opositor que tenga una perspectiva diferente de cómo se gobierna y de ahí en adelante podemos partir para platicar con los diferentes partidos ¿no? han evaluado las posibles reacciones del electorado a esta eventual alianza con el PRI porque supongo que algunos de los panistas de antaño y también sucede en el PRIismo pues les daría urticaria pensar en en votar en votar por un por alguien de los o sea si eres azul de los rojos y si eres rojo de los azules hermano yo sé lo que te puedo decir es que en el pan por todo o sea si hay algo importante y valioso en el pan es que podemos opinar de todo en todos los momentos en todas las situaciones de hecho precisamente nuestros procesos internos como el consejo son para podernos decidir la neta la neta del planeta lo que pensamos que tiene una diligencia que manda y decide no hombre y si tú preguntas si alguien se opone en el pan es nuestra naturaleza o sea que mínimo alguien te diga yo a mí eso no me late yo yo soy de los panistas de hace tantos años y nosotros crecimos o sea tenemos nosotros en México una discusión de cuatro horas sobre el tema en el en el órgano nacional y todas las posturas son válidas pero además todas las entienden es una más que la situación del país no es la de hace 70 la de hace 80 la de hace 50 la de hace 40 años estos países están en una situación completamente distinta que nunca se había vivido y le tenemos le tenemos que meter el hombro los que le queramos entrar y los que nosotros también se vale porque nos respetamos por eso de hecho históricamente los 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 partidos políticos por lo regular los más famosos eran los del PAN porque eran una un debate muy acalorado en esta ocasión por supuesto que hay gente que lo ve a distancia tenemos gente histórica en el partido que te dice entiendo la situación pero por favor vayan nos avisando cómo va avanzando cómo va evolucionando para poder tomar una decisión y ya los ciudadanos evaluarán la decisión que tome el partido claro claro con tu cuenta entonces nosotros estamos tratando de hacer una representación de lo que vemos o sea yo yo me meto a redes sociales y ya sabes en redes sociales está el bot el que siempre vota a favor luego ves hasta los fans destacados en las páginas de noticias y dices mano cómo puede hacer fan destacado alguien que no existe entonces ves muchos comentarios es que no sé qué páginas de noticias ves mi estimado todas mi hermano te voy a mandar giving shots en whatsapp de todos los bots que veo y yo no tengo bronca yo no me yo no me engancho pero cuando separas todo lo que no es visto por personas de verdad que tengan una foto y que tengan una historia y diga cuando seleccionas a la gente y lo veo a nivel nacional ayer con el evento de Sport México con nuestro presidente nacional Marco Cortés cuando lo ves aquí en el estado con las notas que se hicieron que no eran verdad pero de todas maneras las revisas hay reacciones tú te vas quedando con si son más a favor si son más en contra y hay una lectura bien importante del sector empresarial que se dice hagan lo que sea pero no se peleen entre los que es la oposición porque nos está llevando el viento a todos los demás ¿no? porque ustedes no se ponen de acuerdo porque no pueden ser una sola oposición porque son como cinco oposiciones y el gobierno se los come pero por Dios pónganse de acuerdo y sean una oposición para todos nosotros hay una hay una demanda ¿tú coincides con esa visión? claro siempre he coincidido con esa visión creo que el exceso el exceso de poder que tiene el presidente y el gobierno federal que lo acaba de ver el día martes con la aprobación del presupuesto y dijo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de México y me hacía la cámara y dice no hay discusión hermano no hay nada los diputados no hacen nada solamente aprobar sin una coma no le modificaron una sola coma al dictamen que envió el presidente y todo lo que se apruebe en la cámara es porque el invierto no tienen ningún tipo de reacción entonces no puedes dejar que en un país tan bonito como México un solo cuate y todo dirigente ya por último ¿qué porcentaje de probabilidad a que se concrete esta alianza le darías en este momento en el estado no me más o menos más o menos altamente probable el Partido de Acción Nacional está abierto lo que hemos sentido todavía falta que nuestro consejo no lo apruebe no me quiero brincar porque si pasa me van a echar una llamada ¿cuándo lo aprobamos? no lo hemos aprobado yo lo veo con muy buenos ojos de cara del Partido de Acción Nacional tenemos una apertura a todos los partidos políticos que quieran sumar no es nada más con el PRI no es nada más con el PRD no es nada más con Nueva Alianza que son los que probablemente los que hemos sean manifestados estamos abiertos a que podamos hacer un frente por la ciudadanía colinense para que un gobierno totalitario como lo hemos visto no llegue eso es una realidad y yo te podría decir que yo veo con muy buenos ojos al Partido de Acción Nacional pero yo solamente soy quien propone y tengo una comisión permanente que es la que aprueba y no me atrevería a hablar más yo con buenos ojos los avances nos decías que se aprobó el método de la designación pero en el caso de una eventual alianza ¿cuál crees que debería ser el método para definir quién va? encuesta también me lo preguntaron en las primarias ya no estamos en tiempo de hacer unas primarias a ver que está la ciudadanía creo que por los tiempos pudiera ser una encuesta o pudiera ser que la rentabilidad que también viene en la encuesta no sé para mí lo más sensato que no pasa que si nunca en política es que se pudiera sentar y analizar los perfiles de cada quien y hacer un ejercicio sincero con un pequeño consejo a personas o abierto a la ciudadanía de quién tiene más posibilidades de lograrlo o quién tiene más experiencia o quién haría el mejor gobierno una designación generada a través de una discusión en un consejo para eso no va a pasar eso difícilmente pasa creo que sería algo muy bueno pues no cuando llegamos a esos puntos pues ya ves que buenos 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 mi compadre y yo ya ves como es mi compadre ¿no? yo creo que llegaríamos a ese punto no tiene ningún sentido pero derivado de eso una buena propuesta puede ser un encuesta de la ciudadanía de entrada para ver cómo lo ven para ver si coincide con nuestra nuestra visión por lo que hemos estado platicando proyectando desde el nivel nacional y también para ver quién le gustaría que encabezara yo mi humilde mi humilde opinión y y agradezco que la compartas con nosotros y con el auditorio dirigente seguiremos en comunicación por lo pronto gracias y muy buenos días muchas gracias por apertura saludos a todos tu auditorio muy buenos días gracias dirigente Alejandro García Rivera dirigente estatal del partido acción nacional vamos a hacer una pausa y de regreso entramos en comunicación con el presidente del consejo político y de regreso 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 Con nosotros, saludo a través de la línea telefónica al presidente del Consejo Político Estatal de Morena y coordinador de los diputados de este partido en el Congreso del Estado, Blaymir Parra Barragán. Diputado, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Miguel, ¿cómo estás? Un saludo a ti, yo puedo la auditoría. Escuchábamos en un foro en el que anunciaron lo que han denominado el proyecto por la transformación de Colima, o no sé si estoy diciendo el término... Proyecto alternativo para la transformación de Colima. Perfecto, el proyecto alternativo para la transformación de Colima. Pues un planteamiento que hacías sobre consultar a la ciudadanía para una eventual alianza electoral. Cuéntame un poco más de detalles de este razonamiento y cómo van en el trabajo político para definir cómo competirán en el ámbito local en este proceso electoral que ya ha iniciado. Bien, Miguel, bueno, primero que nada, pues el Consejo Estatal es el máximo órgano de dirección y de condición política en el Estado. ¿Hay dos consejos, Consejo Estatal y Consejo Político o nada más a entender? No, hay el Consejo Estatal y el Comité Ejecutivo Estatal. Ok. Y hay un Congreso Estatal cada tres años o cada que se realiza la elección de representantes. Entonces, entre Congreso y Congreso, el máximo órgano de dirección es el Consejo Estatal. ¿Tú presides ese Consejo Estatal? El Consejo Estatal, ajá. Y el Comité Ejecutivo ejecuta las tareas, los acuerdos que hace el Consejo Estatal. Entonces, el órgano de dirección y de condición política es el Consejo Estatal, el que tiene la mayor representatividad política. Nosotros, ¿qué es lo que creemos, Miguel? Que Morena es un partido de movimiento, es un partido de la gente, es un partido de causas y nosotros tenemos que consultar a la ciudadanía y a la militancia nuestra política de alianza. Tenemos que preguntar el sentir de la gente, la opinión de la gente, tomarlos en cuenta para tomar una decisión. No vamos a tomar la decisión nada más nosotros. Por eso creemos que es muy importante escuchar a los militantes de Morena, a los afiliados de Morena, a los simpatizantes del Acuerdo de Transformación y a la ciudadanía en general sobre qué rumbo seguir, qué ruta seguir en nuestros estatutos. Están muy claros, ¿no? No alianzas con los partidos del viejo régimen. También nosotros creo que tenemos que ratificar esos principios, esos acuerdos con la gente y por eso vamos a abrir un periodo de consulta, de charlas, de asambleas, vía Zoom, algunas presenciales donde se pueda para recibir esa opinión y fortalecernos rumbo al dos mil veintiuno. Nosotros creemos que la fortaleza está en alianza con las causas sociales, con los movimientos sociales, con la ciudadanía, pero bueno, eso hay que plantearlo y hay que dirimirlo en una ruta de consultas y de diálogo con la sociedad. Entendiendo que no se ha percibido una gran coordinación entre el trabajo político que pudiera ser, en este caso, quien encabeza el Consejo Estatal y quien encabeza el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, ¿la dirigencia estatal tiene algún rol en la definición de la política de alianzas? No, es el Consejo Nacional y el Consejo Estatal. Ok. A nivel nacional, ¿se ha tomado ya una definición cuándo se va a tomar? El día de ayer escuchaba unas declaraciones de Mario Delgado en el sentido de que ponía algunas condiciones al PT y el Partido Verde. Uno, que se apeguen totalmente a las iniciativas de la Cuarta Transformación y dos, que los candidatos a gobernadores fueran morenistas. Desde el ámbito nacional, ¿cuándo se tomará una definición de cuál es la política de alianzas y quién la toma? Tenemos una reunión el 15 de noviembre del Consejo Nacional de Morena. Este domingo. Este domingo. Un servidor es, además del presidente del Consejo Estatal, soy consejero nacional de Morena. Entonces, nosotros vamos a ir a ese consejo a definir ruta para tomar decisiones en las alianzas. Es este 15 de noviembre. A partir de eso, se va a tomar junto con los consejos estatales la decisión del tema de las alianzas. Entonces, bueno, ya está muy próximo. Este domingo tenemos esta reunión. Ahora, por el tema de la pandemia de forma virtual. Lo que sí te digo, Miguel, es que yo comparto el tema del presidente Mario Delgado, que se tienen que apegar el PT y el verde al tema de las políticas de la Cuarta Transformación. No se vale traicionar. No se vale que se vayan de aliados con los del PRI, con los del PAN, con los del TUMOR. Y hay una prueba de fuego muy importante ahora en lo local, que es el tema del libramiento. Entonces, ya hubo una gran diferencia del tema de la deuda. Y ahora está el tema del libramiento, que nosotros creemos es una forma de saqueo, un negocio más del gobernador Ignacio Peralta, que creemos que no tiene sentido, que ese proyecto está hecho para que se cobre la garantía, para que se abandone la construcción, y no tiene permisos, no tiene la garantía de la SST, no tiene el impacto ambiental, no está concluido el proyecto, y además compromete las finanzas del pueblo de Colima. Decías que esa... ¿Qué decías sobre la garantía? Que compromete, compromete, está hecho para que se cobre la garantía, ese proyecto, hecho para que se cobre la garantía, no para que se realice el proyecto. Y parece más que una asociación público-privada, una asociación pública para beneficio privado. Está hecha la medida para otro negocio más, como la campana, como la zona militar, y creemos que es un despojo, que es un robo a mano armada. Regresando al punto... Es parte del gobierno del Estado. Y habrá que repetir la invitación para profundizar en el tema del libramiento, y de entrarle a todo el detalle técnico, pero decías, ustedes están en contra de aprobar lo que requiere la aprobación del Congreso, que es el aval a esta garantía, que es una especie de aval similar al procedimiento legislativo para aprobar la deuda pública de largo plazo. ¿Están en contra de esto y consideran que es una prueba de fuego para el Verde y para el PT sobre si quieren ser parte de una alianza con ustedes o no? Eso, entre otras muchas cosas. No nada más está circunscrito al tema del libramiento, pero... Pero si lo aprueban, ¿te parecería insensato ir con ellos? Sí, me parecía que sería muy difícil, ¿no? Caminar aún hubiera intenciones a nivel nacional, creo que sería demasiado, porque sí es comprometer las finanzas del pueblo de Colimbo. ¿Y los agravios en sentidos similares que pudieran ver hacia atrás, ¿hay manera de perdonarlos si hubiera un cambio de señal? O sea, pienso en el tema donde difirieron de algunos, incluso algunos integrantes de la propia bancada, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, como fue el caso de la aprobación de deuda pública de largo plazo. Nosotros tenemos que consultar con la gente, con la militante, con el Consejo. No podemos tomar decisiones solos, no podemos perdonar. A nadie, nosotros. Son actos de congruencia. Gracias por continuar con nosotros, y saludo a través de la línea telefónica a Carlos Cárdenas, director del Festival de Cine Documental Mexicano Sanate. Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, como siempre. Oye, ¿esta es la edición décimo segunda? Décimo tercera. Décimo tercera, caray, este año se me pasó y no me di cuenta. Décimo tercera edición de Sanate, en unas condiciones pues muy especiales, muy complejas. Cuéntanos, a grandes rasgos, ya lo habíamos platicado, pero para la gente que no escuchó aquella conversación previa, cuéntanos un poco de lo que están ideando para esta décimo tercera edición bajo estas condiciones complejas. ¿Qué va a haber presencial? ¿Qué será en línea? Cuéntanos un poco de ello. Claro, y muchas gracias por la oportunidad, porque el festival ya está a la vuelta de la esquina, empezamos ya este próximo lunes, 16 de noviembre, y como bien mencionamos, este año es tan complejo, pues como a todos los festivales nos ha obligado a replantear muchas cosas de nuestro funcionamiento, y tal vez, bueno, de entrada lo más importante es que, por primera vez, en 13 años, ¿no?, toda la programación del festival se va a poder ver en línea, y totalmente gratis, ¿no?, pero a través de plataformas digitales, una plataforma digital en específico que se llama Filmin Latino. Filmin Latino es una plataforma, un streaming del Instituto Mexicano de Cinematografía, o de Encina, y es totalmente gratis, lo único que tiene que hacer la gente es entrar a Filmin Latino.rementis, crear tu cuenta, totalmente gratis, y a partir de... podrá estar en línea durante 24 horas las películas que se programan ese día. ¿Puedes sacar una cuenta sin pagar? Porque entiendo que también tiene una parte que es de pago, ¿no? Claro, sí. ¿50 pesos al mes o una cosa así? Sí, no, la cuenta, con la cuenta gráfica, con ese es suficiente para ver el festival, si alguien de repente quiere suscribirse, la verdad es que suscribirse así viene muy recomendado, tienen una gran cantidad de películas, ¿no?, y como tú mencionas, son precios mucho más accesibles, ¿no?, que otras plataformas. Entonces, yo creo que el festival es suficiente, para quienes no la conocen, va a ser una buena primera prueba, para que vean no solamente la oferta del festival, sino todo lo que tiene el dibujo, el dibujo gratuito. Esa es como la apuesta del festival en términos de programación este año, ir online. Y cómo, y cómo, cuánto durará, o sea, cómo será el asunto de que en Filming Latino están el día que iban a estar en cartelera, esas horas, están más tiempo, esa parte, ¿cómo la, al final, cómo quedó? Claro, esa parte va a ser justamente el día que se están programando las películas en el festival, durante ese día, van a estar proyectándose en Filming Latino, es decir, que ustedes entran a nuestra programación, es como si fueran al festival cualquier año, ¿no?, X o Y películas que pasan el lunes, también va a estar disponible, en Filming Latino, pero solamente durante ese día, es decir, de las cero horas del lunes hasta las 23.59. Todas las películas que están en programación tienen este formato, 24 horas el día de su proyección en el festival, a excepción de tres, que son la película inaugural, Las Flores de la Noche, 4.99, que es nuestra película de clausura, y Yermo, que pertenece al Gran Premio de Norte. Esas tres películas en específico, solamente van a estar disponibles en línea de 8 de la noche a 23.59. Todas las demás son durante 24 horas. Es durante 24 horas. Oye, ¿y esto por cuestión de permisos, por cuestiones comerciales de las propias películas? Claro, de distribuidoras, de repente son películas de muy reciente estreno, todas son de muy reciente estreno, pero de repente hay algunos que tienen ciertos compromisos con distribuidoras, que van saliendo, y entonces van mirando una cuestión del online, que es todo un tema, pasar una película de muy reciente manufactura en online, no es una cosa tan sencilla como podemos pensar, hay muchas negociaciones detrás, entonces hay mucho esfuerzo en ese sentido, y mucha voluntad también de las realizadoras y revisadoras, que están presentando este año esta noche, para por lo complejo que ha sido, poder brindar la posibilidad de que sea por internet, aunque sea por 24 horas y de manera gratuita. ¿La cartelera como tal ya está disponible en su página? Sí, ustedes pueden entrar a festivalzanate.org, y tenemos nuestra página lista, para recibirla y recibirlos, y que vean toda la programación, los trailers de todas las películas, ahí viene explicado, incluso también, cómo sacar su puente en film, que vienen explicados, cuestiones de formación, todo lo que va a haber en el festival, y también la parte de asistir presencialmente al festival, pues como bien me ha quedado un poquito en principio, pues hay una cuestión de que este evento será en vivo, todas nuestras programaciones son online, sin embargo vamos a mantener funciones presenciales, muy específicamente en un espacio al aire libre, con un aforo muy 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 reducido, de espectador, previo registro, pero para poder mantener la sesión íntima, ver películas con las estrellas como fecho, y seguir manteniendo el espíritu de que estamos en un festival. Ver películas y ver a gente también, que mucha falta. Ver a gente del ejército, esos servicios que vamos a cuidar mucho, los protocolos, la distancia física, el filtro sanitario, el uso de cubrebocas, pero queremos, o sea, encontramos el espacio, la voluntad, para poder realizar también algunas actividades presenciales. Entonces, dentro de la página, pueden divertirles, les comento, pero también les explicamos, por primera vez en 12 años, vamos a dejar nuestro nido emblemático, que ha sido la Cinecoteca Universitaria, por toda esta cuestión pandémica, y nos mudaremos a la Cinecoteca de Colima, que por su espacio natural, se presta muy bien para lo que vamos a hacer. Las funciones van a ser al aire libre, por lo cual, un poquito más tarde, a partir de las 6 de la tarde, más o menos, el aforo que tenemos, va a ser hasta de, entonces, personas ya como máximo, por función, para que se alcancen a distribuir en un espacio que tenemos ahí ya pensado, y la entrada va a ser totalmente libre, que registrarse. Tenemos una dinámica, estamos pensando en armar una especie como de paquilla virtual, que le llamamos nosotros, y es que justamente para asegurarnos que las personas que vayan son los que pueden ir, que ese lugar se vaya a aprovechar, todos los días, a las 9 de la mañana, abrimos esta taquilla virtual, a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y a través de Instagram. Lo único que tiene que hacer la gente, es mandarnos un mensaje directo, tanto a Facebook como a Instagram, diciéndome, yo quiero ver, tal o cual película de ese día, y pueden pedir hasta cuatro lugares por persona. Es que no importa si quieren ir a todas las funciones de ese día, o solamente a una, simplemente para poder nosotros ir llenando la lista. ¿Te puedo mandar un mensaje diciendo que yo quiero ir a todas? Sí, claro. Ahí puedes decir, a ver, yo quiero ir a una vez, para que nunca pasen, pero ese día, se van a hacer por día. Como si fuera el cine, o sea, llegas, compras tu boleto en cajillo, la idea va a ser esto. Pero natural, pues para que, claro, no vaya a una persona que le diga, yo voy a todas, y luego antes no pueda ir, y ya le quitamos el lugar a asegurarnos un poquito. Ahora sí, la idea es que nos encantará, con todas las medidas de seguridad, quienes quieran asistir, ahí los esperaremos, pero si no, en la perspectiva lo pueden ver en casa, ¿no? Y nos seguimos, pues, respetando todas estas cuestiones importantísimas. En la parte tenemos muy claro que, pues, el cuidado colectivo, es lo más importante en este momento, estamos seguidos en muchos protocolos, también con los invitados e invitados, que sí vienen a participar sus películas, entonces vamos a tener estos famosos Q&A, que son las preguntas y respuestas, no después de cada película. O sea, el hecho de ir a ver una película, a lo que refería, esto va a ser, en la experiencia, ¿no?, un poco del festival, aunque pues con menos, con menos gente este año. Carlos, en esta idea de conocer todo, todo lo que tenemos que saber para aprovechar al máximo, esta décimo tercera edición del Festival Sanate, pues ya nos contaste la parte esencial, ¿no?, la parte de las proyecciones de películas, las vías virtuales para hacerlo, y las vías presenciales. ¿Qué más tendríamos que saber para aprovechar al máximo este festival? Bueno, tenemos una parte formativa, ¿no?, una parte también de compartir estos conversatorios, que son un táctico de Sanate, que este año van a ser online, entonces el día martes, miércoles y viernes, a las 12 del día, vamos a estar teniendo live, a través del Facebook, ¿no?, con estos espacios, que son conversaciones con las, los directores que asisten al festival, sobre temas tremendamente importantes y pertinentes, ¿no?, creo yo, hay uno sobre el documental como incidencia social, tenemos uno importantísimo sobre la representatividad quiz, en el cine documental mexicano, hay una colaboración para celebrar los 40 años de la Facultad de la Escuela, en este año que vamos a, es como la historia un poco de Sanate Falcon, ¿no?, que ha tenido, entonces la parte formativa va a estar en la cuestión online, son las preguntas y respuestas, esto está interesante, las vamos a transmitir también en vivo, a través de nuestras redes sociales, entonces, si alguien vio la película en film y en asino, puede ir a la hora que estaremos indicando ahí, a ver esa conversación con el director, que presentó su película presencialmente en Sanate, que no se pierda esta charla también cercana a esas dudas que quedaron de aquí, ¿cómo hizo?, ¿por qué eligió ese tema?, y ¿cómo desarrolló esta cuestión con los personajes?, ¿no?, va a seguir existiendo esto, aunque de manera virtual. A ver, a ver, entonces, va a haber, nos decías, en Filmin Latino, a excepción de tres películas, las demás van a estar 24 horas disponibles, pero habrá también proyecciones presenciales, con todas las medidas de seguridad, desde las sanitarias, pues, desde la cervecería de Colima, y las sesiones de preguntas y respuestas con las directoras y directores de los documentales, ¿se van a transmitir en vivo? Exactamente, vamos a estar transmitiendo, tal vez con un delay ahí de algunos minutos, ¿no?, por tema técnico, pero se van a estar transmitiendo a través de Facebook, nuestra fanpage de Facebook. ¿Y va a estar habilitado para que se puedan hacer preguntas por esa vía a los directores? Eso, no estamos tan seguros, queremos que por tema... Ah, pero las pueden enviar con tiempo. Pero las pueden enviar con tiempo, exactamente. Eso sí, vamos a tener la posibilidad, para que ahí se lean, y se pregunten directamente a los directores. Entonces, vean su película con tiempo, y luego corran al fanpage de Samadine, y ahí pueden ver la conversación. ¿Retodox va a haber? ¿Retodox va a haber? Retodox no va a haber, es complicado, este año por temas de pandemia. Ya se hizo, en términos nacionales, el Oxenegis, este, prefirió hacerlo, condensarlo, pues, y de hecho, el equipo de Colima, la selección colimita monamor, este, ganó, una mención especial del jurado, a vuelta de rueda, y vamos a estar pasando esa película también, durante este festival, tanto de manera online, como de manera presencial, en nuestra categoría, hecho en Colima. ¿Dogs and Rock? Dogs and Rock, sí va a haber, pero va a tener un formato, distinto también, va a ser, con un aforo muy reducido, los boletos, para ese evento, se van a estar, en la semana, bajo ciertas dinámicas, abriendo, rizando, pero, va a ser transmitido, de manera online, también, el día viernes, en su tradicional viernes, dentro de esta noche, entonces, la banda, que la vamos a estar anunciando, el día de mañana, ¿no? podrán ir, en muy poquitas personas, también hay en la secundaria, y se grabará, para que todos los puedan. Pero, pero es un concierto, son varios, este, recuérdanos, este, a la gente que no domina, esta dinámica. Claro, el Dogs and Rock, es como nuestra apuesta, entre, la música, y los documentales, es un evento, en el cual, queremos brindar, espacio a la escena local, ¿no? a bandas emergentes, para que puedan, este, tener el foro de, de Sanate también, y compartir, un poco la fiesta, músico, cinematográfica, una de las noces más emblemáticas, de Sanate, y a la cual, este, hay muchos fans, que siempre abarrotan el lugar, este año vamos a hacer, un concierto más discreto, un poco sesión en vivo, con treinta personas, más o menos de público, pero, transmitiéndolo, de manera online, a través de las plataformas, efectivas. ¿Cuándo, cuando comienza, Dogs and Rock, o cuándo hay, este, conciertos, pues, este, entiendo ya, cómo los van a transmitir, y demás, pero ¿cuándo serán? Claro, eso va a ser el viernes 20, el próximo, el próximo viernes. Perfecto. ¿Algún otro tema adicional, de lo que tenemos que saber, para aprovechar al máximo, la edición décimo tercera, de Sanate? Creo que hay un tema, que sí me gustaría, decirles, invitarles, para que lo tengan en cuenta, y es, uno de los premios, más importantes para el festival, yo creo que es el premio más importante, de cualquier festival, que es el del público, vamos a mantener el premio del público, y se va a hacer bajo dos modalidades, la votación, la gente que vaya a las películas presenciales, va a votar, como tradicionalmente lo hace, por medio de una papeleta, y la gente que lo vea, a través del online, que vaya aquí en mi latino, todos los días, en nuestra página de internet, que quede en el punto, que si va a la sanate, punto org, pueden entrar, a votar, las películas que viven ese día, hay un votón ahí, habilitado, del voto del público, ese formato, va a estar cambiando diario, y solamente, tendrán que poder votar, entre nueve de la mañana, y nueve de la noche, para que todas las películas, tengan, la misma cantidad de tiempo, para recibir votos, y votar una sola vez, obviamente, tendrán mucho que registrarse, con un correo, para que quede ahí, habilitada la función, pero esa va a ser la manera, también, de que nuestro público, que no pueda asistir, esté en el festival, pero que lo está haciendo, por medio de, las plataformas, y el streaming, pueda seguir manteniendo, y dando este premio, que para nosotros, es importantísimo, la película, que la gente de Colima, premia, como la mejor, y pueden elegir, que entre, pues, todas las categorías, que estamos presentando, son de las películas, las que estamos programando. Perfecto, Carlos, estamos ya sobre, el tiempo, nada más quisiera, dejar al aire el compromiso, me parece que sería interesante, fuera de las proyecciones, de lunes, a ver si el martes, podemos volver a entrar, en comunicación, el lunes es a sueto, y creo que no vamos a hacer programa, estamos por definirlo, pero el martes, a ver si podemos entrar, en comunicación, para que nos cuentes, de lo imperdible, en la agenda, pues, en la cartelera, del festival. Perfecto, yo, con ustedes el martes, invitarlos a que entren, a nuestro sitio web, la verdad es que la programación está imperdible, sea un momento presencial, disfruten este festival, Sanate, empieza ya el próximo lunes. Te lo agradezco mucho, Carlos, éxito para esta décimo, tercera edición, en estas complejas ediciones, gracias y buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel, hasta luego. Carlos Cárdenas, director del festival Sanate, desgraciadamente, se nos terminó el tiempo, a nombre de todo el equipo, que hace posible este programa, yo me despido, soy Miguel Ángel Vargas, y les deseo, el excelente día, que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas, es traído a ustedes por, La Marina, va con tu estilo, cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron, y Kiosco.com,